Cientos de sacerdotes de la diócesis de Valencia participaron en la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que tuvo lugar en el Seminario de Moncada. Una celebración en la que cada año se rinde homenaje a los presbiteros que cumplen sus bodas de plata y oro sacerdotales. El rector del seminario, Fernando Ramón, dirigió unas palabras en nombre de los sacerdotes que han celebrado sus 25 años de ministerio. En representación de los presbiteros que cumplen 50 años como sacerdotes, tomó la palabra Monseñor Jesús Murgui, obispo de Orihuela, Alicante. Además, el Cardenal Cañizares impartió una conferencia sobre la Iglesia en España en la actual coyuntura. Durante su intervención, el arzobispo anunció la convocatoria de un sínodo diócesano para impulsar el amplio y esperanzador programa de evangelización y pastoral que nos traza el Papa Francisco. Os anuncio que convoco un sínodo diócesano para llevar a cabo todo esto, un nuevo sínodo diócesano. Valencia en su historia, la Iglesia, tiene una gran y rica tradición de sínodos diócesanos. El último, ya que se celebró en el pontificado de don Miguel Arroca, que tantas veces hemos recordado esta mañana. Un nuevo sínodo en Valencia para aplicar el concilio fue lo que hizo don Miguel Arroca. Ahora, para impulsar entre nosotros el amplio y esperanzador programa de evangelización y pastoral que nos traza el Papa Francisco en continuidad con el concilio y las enseñanzas de los papas que le han precedido aplicando dicho concilio, precisamente a concluir el año jubilar de nuestro santo patrón San Vicente Ferrer. Y en una nueva etapa del reencuentro sacerdotal en el que estamos embarcados. Y en el año que se cumple el centenario de la consagración al corazón de Jesús de Valencia y España. En este sentido, el cardenal recordó que la Iglesia en Valencia tiene una larga y rica tradición de sínodos diócesanos. El último de ellos tuvo lugar entre 1986 y 1987, convocado por el entonces arzobispo Monseñor Miguel Roca. La festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue instituida por el Papa Pablo VI a propuesta de quien fuera arzobispo de Valencia Monseñor José María García La Higuera, como un día de acción de gracias a los sacerdotes por su ministerio y entrega. En la actualidad, la diócesis de Valencia cuenta con más de 700 sacerdotes diócesanos y más de 300 sacerdotes religiosos.